Ella vive conmigo en mi consciente, ella es dueña de mi pasado y mi presente. Su morada es mi falta de seguridad, su comida, mi ansiedad, ayúdame Freud. Ella empieza cada uno de mis pasos, bebe el vino junto a mí en el mismo vaso. Ella es la mujer perfecta que me construyó, mamá, y está jodiendo mi psicología, ayúdame Freud. Será doctor que el chaleco de fuerza aún sigue atando mi cordura. Será que la mujer que me construyó, mamá, es de muy grande estatura. Será doctor que pido mucho o me conformo con poco. Que si lo acuerdo estoy totalmente loco. O será que la vida no es otra cosa que un racimo de antojos. Y la que para los platos rotos siempre es ella. La vida de veras, la que me cuida, la que tibia mis noches de tanto frío. La que me espera, la que me aguanta, la enemiga del fantasma en mi cabeza. Me la construyeron puritana e inteligente, buena para la cocina y muy decente, tan irreal que existiría en mi mente y nada más. Pero exijo conclararla con ella, ayúdame Floyd. Si usar la banda muy corta habrá un problema, pues la chica en mi cabeza es de otro esquema. Y si le ocurre una idea habrá que ver qué dice ella y se siente como la mierda, ayúdame Floyd. Será doctor que el chaleco de fuerza aún sigue atando mi gordura, que mis complejos aún no rasgan su costura. Será que la mujer que me construyó mamá es de muy grande estatura. Será doctor que pido mucho o me conformo con poco, que sigo cuerdo o estoy totalmente loco. Será que la vida no es otra cosa que un recimo de antojos. La que me cuida. La que me espera. La que me aguanta. La enemiga del fantasma en mi cabeza Será doctor Que esto me pasa solo a mí O a todo el mundo Si el doctor me contestó No hay quien se salve de este asunto